Hola, y bienvenidos a nuestro nuevo video. Hoy nos vamos a adentrar en una completa revisión comparativa de tres herramientas líderes de reuniones con AI, Fireflies, ReadAI y OtherAI. No olviden consultar los enlaces de la descripción para obtener más información sobre cada herramienta. Fireflies cuenta con funciones como la transcripción automática de reuniones y la organización. Nuestro crítico lo encontró como una herramienta decente, pero tenía sus limitaciones. Si bien transcribe eficazmente las reuniones, la funcionalidad más allá de eso es mínima. Fireflies carece de análisis de información profundo y solo proporciona servicios básicos de transcripción. Adicionalmente, nuestro crítico notó problemas con las opciones de compartir, que obstruyen la usabilidad de la herramienta. ReadAI, otro competidor en el ámbito de las herramientas de reuniones con AI, ofrece funciones como resúmenes de reuniones y métricas de participación. Sin embargo, nuestro revisor encontró que le faltaba algo en términos de usabilidad y funcionalidad. Si bien proporciona algunos conocimientos útiles como resúmenes de reuniones y métricas de participación de los participantes, se queda corto en ciertas áreas, como las opciones para compartir y la organización. Finalmente, tenemos a OtherAI, que surgió como la opción preferida en nuestra revisión. OtherAI va más allá de la transcripción básica, ofreciendo resúmenes completos de reuniones, métricas de participación y funciones de organización. Nuestro revisor apreció la capacidad de OtherAI para estructurar las notas de las reuniones, proporcionando de manera efectiva resúmenes claros y conocimientos sobre las discusiones de las reuniones. Además, la interacción de OtherAI con las plataformas de calendario y su facilidad de uso la convierten en una opción destacada para los profesionales que buscan herramientas de reuniones efectivas. Comparando las tres, OtherAI se destaca en funcionalidad y usabilidad. Su habilidad para proporcionar detallados resúmenes de reuniones, métricas de participación y funciones de organización la separan de Fireflies y ReadAI, mientras estas ofrecen transcripciones básicas. OtherAI va un paso más allá en ofrecer herramientas para reuniones completas. Gracias por mirar y esperamos verlos de nuevo.